Muy buenas a todos gente, aquí estamos con otro capítulo más de Silent Hill Hancoming Y bueno, nos encontramos en las alcantarillas, ¿vale? Con la chica, con Ellie Que os recuerdo que me encontré con ella en el aparcamiento de la comisaría Que estábamos huyendo de todos los bichos que hay por ahí Bueno, y vamos a guardar No lo había hecho aún Y bueno, vamos a seguir por la alcantarilla Por aquí cogimos un plano de la alcantarilla y balas de la escopeta, munición Así que vamos a continuar A ver que hay por aquí Ah, bueno, bajemos también el agua con una válvula por ahí Así que vamos a descender por aquí Vamos a ver ¿La chica viene? Sí, está viniendo ¿Tengo la luz? Sí Es que ni se nota, eh, de verdad Cualquier cosa que ilumina aquí Seguro que tiene algo que ver con avanzar Bueno, ¿y esto por qué está? ¿Dónde está? Ah, que por aquí hay Vamos a mirar el mapa A ver dónde estamos Vale, ahí está el punto de guardado Para que tengamos ahí un Y en los objetivos Mantén ahí a salvo Encuentra una salida de las alcantarillas Vale Vale Parece que hay un recorrido bastante largo, ¿no? Bueno, vamos a seguir Pues, más adelante hay una Vale, hay que bajar por aquí ¿Esto qué es? ¿Aquí hay algo? Aquí no hay nada Aquí no hay nada ¿Y pa' qué hacen esto? ¿Para qué hacen esto? No hay nada ¿Aquí hay una rueda? No A ver si hay que girar algo Pero no Ni eso Así que Aquí no No pasaba nada Vamos a continuar por aquí Que es el El camino a seguir A ver, vamos a ver Tenemos a la izquierda Un hueco ahí ¿Y si no seguimos recto? Vale A la izquierda Ah, pues sí A ver Vamos a ver aquí Bebida saludable Nunca está de vez ¿Y eso? Ah, y encima no se puede romper Bueno Vamos a continuar Puerta 8 Que aquí no lo pone ¿O sí? Ah, vale, sí Será La verja 8 O algo así Porque puerta no es Pero bueno Vamos a girar esto A tope Eh Vamos Ey Y yo Como se pronuncia Pasa Vale, ahora te toca a ti ¿Esto no se mueve? A ver Hay otra puerta ¿Qué cojones? ¡Hostia puta! ¿Qué coño? Voy a tener que Pon el cuchillo ¿Qué coño? ¿Dónde está? ¡Hostia! ¡Qué hijo puta! Espera, 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 espera Nos juguemos sin vida Ahora sí Vamos a jugar Vamos Putas arañas de los cojones Y es que enseguida Me quedo sin balas ¿Eh? La pistola Vamos a intentar matar Todo lo que podamos Con el cuchillo Es que depende De contra quién Nos enfrentemos ¡Joder! Contra este Es el mejor cuerpo a cuerpo Las balas Parecen que no hacen nada ¿Y dónde estamos? ¿Y dónde estamos? ¿Este? Eh... ¿Doce? Pues ahí se podrá No Está cerrada Vamos Joder, acabo de ver La película de la semilla del mar Y se parece un huevo A los bichos que saben Vale, he muerto Me ha quitado mucha vida, ¿no? A ver Puff, me voy a poner Que nunca está demas Vamos a seguir Era por aquí Vale A la derecha Joder Y me hace dar la vuelta Y a ver Cómo voy de balas y eso Ahora habían balas por aquí Ahí estaban las balas Estaban aquí Voy a guardar Por si acaso Vale Voy a coger las balas Y la puerta que Que dice es la Creo que gate E4 A ver Vamos a mirar el mapa Sí Es la que dice Nosotros habíamos quedado en la gate 8 Y la chica está ahí Entonces nos abrirá la gate E4 Vale, va Vamos a continuar Seguro que nos encontramos Con más Con más arañas De esas Garas De los cojones Vale, era Era aquí Exacto A ver Esa música No me gusta Ven aquí Ven aquí Vale, de momento ¿Está aquí? Sí Bueno, no me voy a ir Vale Vale Habíamos pasado Y ahora A ver Solo hay un sitio Por el que ir Y a la derecha Tenemos un hueco Joder Vamos A mí no me doy la espalda Porque mira Me hincho ahí A cuchillarte Vamos a ir Que ya estamos Aquí Vamos Ven aquí ¿Qué es eso? ¿No viene nada? Aquí Murción de escopeta Joder La cuestión De gastarlas ¿No? Aunque Va muy bien Sobre todo Para jefes finales Ya otro ¿Cómo te gusta jugar? Vamos a jugar Eh No me pegues ¿Qué? ¿Qué? Jujones Me voy a poner una bebida de estas No quiero sorpresas Ven aquí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ah, que va por ella Por puta Vamos Y va por la chica Esto A trazo limpio, ¿no? Por aquí no hay nada Hostia Eh A ver No, es por aquí No se puede estar Con eso Joder Ya estoy escuchando Ya estoy escuchando Contraraña de esas Bajar Hostia Aquí hay mucha agua, ¿no? A ver Si bajo Nos vamos a ahogar, ¿no? Espera No hay otra salida ¿Para dónde tenemos que ir? Vale Por aquí todo recto A ver Eh Que te veo Oh, hay otro Hay otro Así que voy a pasar Y la chica ¿La chica? Madre mía Hay que quitar Lo del agua, creo Vamos a subir Vamos a subir Va, voy a bajar Va, vamos a jugar ¿Ya no? Vale Vamos a subir Eh ¿Y esto? Eh Eh Joder Qué susto me has pegado Cabrona Bueno, a ver Qué hay que hacer aquí Aquí hay que hacer algo Así que Y por aquí No No, por aquí no Hay una escalera Hay que trepar Vamos Vale Vale, a ver Por aquí Una puerta Estará cerrada Bueno, no se puede Ni siquiera intentar Poder Otra avenida De estas Mejor que sea esto Otra cosa diferente Que nos dejamos Matarlo A la muerte ¿Listo? ¿Listo? Bueno Mejor no saberlo Vale, ¿y cómo se pasa por ahí? ¿Eh? ¿Es munición? Vale Vale, pero Me va a sobrar Bueno, ya estoy al máximo Creo Vale, ¿cómo se pasa por aquí? A ver Creo que tenemos que ver esto Pues no Vamos a irnos a las escaleras O algo O por aquí Ah, hay una palanca aquí ¿Y eso para qué es? ¿Qué es lo que he hecho? ¿He quitado el agua? No A ver si era para la puerta Me cago en la mano Y yo he bajado Es para la puerta Y yo he bajado y todo Vamos a continuar Vamos a ir gastando Cosas Porque Pongo mucho Mucho para eso Bueno, pues ahí mucho puede Voy al suelo Bueno, vamos a ver A ver Vamos aguantando un poquito más Dan mucho Mucho rodeo, ¿no? Creo yo Aunque bueno Lo de la De las alcantarillas ¿Y esto dónde estoy? Bueno, hay tres Hay tres sitios Por el que ir Yo creo que es por la derecha Porque es más Ahí hay un redondel Y todo el rollo Así que por los otros lados Yo creo que no se podrá ir O sí No, no, no Igual hay balas O algo de eso Si hay bebida saludable Estaría bien Porque solo me queda una Que ni eso No hace que no A ver Pues no Así que vamos a tirar Para atrás Y vamos por aquí ¿Ese es este? Sí Vamos a ver Lo primero que se ¿He sido yo? Como me ha marcado En rojo ¿Esto qué es? Joder, que son un grito Vale, puerta quinta Vamos a ir por aquí Mira La, 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 la Bebida saludable Bebida saludable Vale, que no Vamos a abrirlo ya Venga, pasa Peace O... Te mordillado No, que ahora te toca a ti Y no me digas Que no puedes moverlo ¿Qué, qué, qué? ¿Qué dices? ¿Y yo qué hago? Qué cabrona Espera, espera, espera Amigo Voy a jugar contigo Con el cuchillo Me dan esto Me dan esto Para entretenerme ¿No? ¡No! ¿Hay más? Joder Eso es Eso es Ahí, ¿qué es? Va, eso es Trola Hija de hombre Cabrón Que me obligues A sacar la escopeta Vamos Que te estoy rajando la espalda Gratis No 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 Vamos Ostia No Que te voy rajando la espalda Uff ¿Qué? ¿Qué pasa? No Se la han cargado ¡Joder! ¡Qué susto me ha pegado! ¡Qué hijo de Satanás! ¡Espérate, hombre! ¡No! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Cabrón! ¡No! ¡Corre! ¡No! ¡Uff! ¡No! ¡Hostia! ¡No! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Tres escopetazos! ¡Uff! ¡Uff! ¡Hijo de puta! ¡Qué susto me ha pegado! ¡Uff! ¡Uff! Lo peor es que no me queda mi vida saludable ¡Me cago en la puta! ¡Qué susto me ha pegado! ¿Ya la está abierta? ¿Por qué? ¡Joder! El primero que se me acerque le meto un escopetazo ¡Oh dios! ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Dónde está él? Esta es la radio de él Es como... Del... ¿Cómo se sabe? Como si algo le hubiera partido por la mitad ¡Madre mía! Ahí está en la sangre en todas partes Podría él... Podría él... Podría él... Haber sobrevivido a esto Pero no es horrible Y lo pisoteando ahí la sangre ¡Joder! ¡Qué susto me ha pegado! Me cago en la hostia Vamos a ir dejándolo aquí Porque estoy en los nervios Así que nada, espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Hasta luego, adiós ¡Answer me! ¡Answer me! ¡Answer me! ¡Answer me! ¡Aaah!